No, 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 no escucho cuando llamas, sí que olvídalo Mi vida fue apartada y no vuelvo, no vuelvo Hace tiempo me quité, no vuelvo pa' atrás con usted, ey Ellos quieren que vuelva pa' atrás, pero pa' atrás no vuelvo, pa' atrás no vuelvo Quieren verme caminando mal, pero pa' atrás no vuelvo, pa' atrás no vuelvo, ey No hay necesidad de volver, por ahí tú no me vas a ver, ey Aunque el mundo te ofrezca miel, al final es vinagre con miel, yeah Yo no quiero estar donde ustedes están, ya me despedí, pa' rumbear no hay afán Ya no hay soledad, ni problemas se van, se van, así mismo como llegan Yo no quiero estar donde ustedes están, ya me despedí, pa' rumbear no hay afán Ya no hay soledad, ni problemas se van, se van, así mismo como llegan Ellos quieren que vuelva pa' atrás, pero pa' atrás no vuelvo, pa' atrás no vuelvo Quieren verme caminando mal, pero pa' atrás no vuelvo, pa' atrás no vuelvo, ey Estoy viviendo a otro nivel, adoro y en el cielo se están moviendo de intel No me ofrezca radio, fama y tele, que en público te ríes y en privado te duele Tengo paz porque mi Dios se mueve, no necesito rumba ni cargar unas nueve No me hable de tener más mujeres, que yo tengo mi novia así que ruedes Yo no quiero estar donde ustedes están, ya me despedí, pa' rumbear no hay afán Ya no hay soledad, ni problemas se van, se van, así mismo como llegan Ellos quieren que vuelva pa' atrás, pero pa' atrás no vuelvo, pa' atrás no vuelvo, oh, oh Quieren verme caminando mal, pero pa' atrás no vuelvo, pa' atrás no vuelvo, oh, oh, oh No, 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 no escucho cuando llama así que olvídalo Mi vida fue apartada y no vuelvo, no vuelvo No me llames, hermano, nosotros tamo en otra cosa, bro Slag Speaks, Funky Town Music, jeje You better show risk No, 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 no Gracias.